Diversos escolares en Ayacucho aprovechan sus vacaciones para reforzar sus costumbres culturales. Los pequeños participan en la elaboración de las reconocidas tablas de sarguas, además de danzas y música regional. Estos niños hacen su mejor actuación en su lengua materna con la fiesta del Vida Michi, una fiesta de jóvenes solteros. En el distrito de Saruá, en la provincia de Víctor Fajardo, se desarrolló las vacaciones útiles con una propuesta diferente, promover la cultura ancestral en los niños y jóvenes, como pintar las tablas de saruá, tocar el chinglili, instrumento autóctono de la zona, danzas típicas, así como tejer a base de la lana de alpaca y elaborar laveros para venderlos. En el distrito de Saruá, en la provincia de Vida Michi, Los niños presentaron la danza Tabla Apay, el cual regalan al compadre en señal de compromiso. De esta manera, las autoridades buscan mantener la cultura viva. La provincia de Vida Michi, en la provincia de Vida Michi, y los de estos años, lauridad de Vida, la universidad de Vida Michi, Estos talleres fueron enseñados por profesores de la zona quienes buscan que los niños se identifiquen con su cultura y costumbres.